Gracias por ver el video. ¿Cómo está la situación? Tanto de la empresa en el tema de la producción, pero también de ustedes como trabajadores. Buenos días, efectivamente. Aquí estamos un grupo de trabajadores de CBB Enalón y nos encontramos con la recriminación que tiene la empresa con los trabajadores de Benalón. Nosotros, hay unos pagos que hacen allá y a nosotros se nos paga un 40 o 50% de esos pagos que hacen. El beneficio de una bolsa que dan, ese beneficio no lo dan los trabajadores que estamos por fuera. Solo el grupito tiene un 15 o un 10% que es lo que trabaja allá, son los que disfrutan estos beneficios. La otra problemática que nosotros tenemos es la situación del HCM, la sexta tica. Con el HCM tenemos enfermos, niños, esposas y vamos a las clínicas y no hay atención médica. Solo han leído una emergencia y no sabemos cuál es el tipo de emergencia que ellos hablan. Donde nosotros, trabajadores que tenemos 12, 18, 20, 25 años trabajando en plantas y hoy estamos en la calle a la deriva. A la deriva totalmente como barco sin timón. Estamos excluidos de los beneficios. El llamado es a los entes que están allá, al presidente de la empresa, al cual yo desconozco, no sé cómo se llaman ni qué color es, que por favor se aboca la situación de los trabajadores que estamos en la calle hoy, excluidos totalmente de la empresa básica, CABG Benalú. Nosotros fuimos trabajadores que batiamos un récord todos los años de 34 mil toneladas anuales. Y hoy estamos en la calle como que sin nada, donde trabajamos, forjamos para tener una mejor calidad de vida. La producción está en cero. No hay producción. Pero nosotros no somos culpables de la problemática que haya pasado en la empresa, que cerraron la empresa. Nosotros no somos políticos. Siempre hemos sido trabajadores, forjadores de aluminio, adomadores de aluminio. Bueno, esto es todo lo que estamos... ¿Estamos hablando que están siendo objeto de esa discriminación que usted nos ha dado? ¿Estamos hablando como cuánto, más o menos? Como un 90 o 95% de toda la nómina que estamos fuera en la calle. Estamos, bueno, totalmente flotante de la empresa. Bien, parte entonces de las declaraciones de José Blanco, trabajador de CABG Benalú. Me escuchemos ahora a Hernán Rodríguez, también trabajador de esta empresa. En otras factorías del sector aluminio, como por ejemplo el CASA, se está aplicando a un supuesto plan de contingencia en el que se les permite el acceso solamente a un grupo de trabajadores. ¿Eso también se está repitiendo en Benalú? También ocurre en Benalú, igual o hasta peor, porque nosotros tenemos en Alcaza, tienen su ficha activada, más nosotros no. Nosotros no podemos ingresar, ni si no nos autorizan el pase, no podemos ingresar. Tenemos la ficha bloqueada, todos los beneficios que teníamos todos, nos lo han quitado todo, nos lo han quitado, ya hasta la manera de caminar será lo único que le falta quitarnos. Porque la situación de producción, que no, que arrancaron dos cerdas, no, eso es mentira. Ahí no van a arrancar ninguna celda por la situación de la electricidad que hay. Y bueno, los jubilados, pensionados, que están en una situación crítica, crítica. Yo mismo, soy hipertenso. Para comprar una medicina tengo que gastar más de la mitad del sueldo mío, que lo que cobro son 600 mil bolívares. Entonces, el 15 y 600 mil, el 30, no me alcanza para yo cubrir mi tratamiento. Y a veces paso dos, tres meses sin tratamiento. Voy a una clínica, no me atienden. No, nada, ¿qué pasa? Que la empresa tiene una deuda inmensa con esas clínicas, y las clínicas por cubrirse no atienden al trabajador, no atienden a nadie. Y uno va al seguro social y es peor todavía. Porque en seguro uno, sí, tiene que llevar hasta el agua para tomar uno en el seguro. No, usted, señor Hernández, de la quincena. Pero ahora en diciembre, si es que hubo algún pago de utilidades, ¿para qué les alcanzó eso? No, para nada. Yo salí de vacación, 50% de utilidad, y no estoy trabajando y me dan 60 días de vacación. Y 9 millones de bolívares. ¿Qué hago yo con 9 millones de bolívares en 60 días de vacación? No me alcanza para nada. Un pollo te cuesta 200 mil bolívares. ¿Cómo come uno? Tiene que hacer milagros o rebuscarse por ahí y viviendo, matando tigres. Es lo único que puede hacer uno. No es nada. Muchísimas gracias. Si usted quería agregar algo respecto a la situación del HCM, el pago de una consulta ahorita en una clínica son 20 dólares. Y el mínimo, 20, 25, 30. Si es la medicina. Entonces, lo que estamos percibiendo es este salario pírrico, ¿cómo no se desenvuelve? Para atender a un paciente que está en situación enfermo. Porque un enfermo es un enfermo. Y hay que ir rápido a comprar la medicina. Entonces, la situación para nosotros no es buena. Es bastante mala. Muchísimas gracias. Parte entonces de las declaraciones de trabajadores de la estatal CBG Benalum, una empresa del sector aluminio del holding de la Corporación Venezolana de Guayana. Están ellos denunciando no solamente la precaria situación laboral por la que ellos ahora mismo están pasando, sino también la improductividad en la que está sumergida esta empresa. Han dicho, la producción está en cero. Además, hay discriminación en el pago de beneficios y hasta en el acceso a las instalaciones, aseguran ellos, en más de un 90% de los trabajadores. Nosotros con esta información, cuando son las 11 y 56 minutos de la mañana, vamos a despedir este contacto en vivo desde San Félix, al sur de Venezuela. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Gracias por ver el video.